Ya hemos comenzado a entrar en calor con el TC Pista y entonces, qué mejor que comenzar a vivir lo que tiene que ver con las series de TC. Aquí lo vamos a tener a Poncia, a Ortelli, a Lischik, a Altuna, a Atención con Besone y Pichini, que están largando las primeras filas, pero fundamentalmente vamos a tener la posibilidad de ver cómo quedó el circuito, cómo está el escenario para poder concretamente luchar y pelear pensando en un buen tiempo para la competencia final. Veremos si Lischik puede concretar una buena serie para largar bien en la final. Y atención lo que dije en el comienzo, veremos si en esta carrera una vez más se define que un piloto que no haya ganado puede llevarse el triunfo. Todas situaciones que comenzamos a vivir, ya mismo. Arranca el turismo de carretera, se va a poner en marcha en momentos más la primera de la serie que tendrá el TC. Así, esta máxima expresión que tenga el automovilismo en la República Argentina ya está en la grilla de partida. Van a comenzar a tomar contacto con la vuelta de presentación. Los saludos, Oscar Pincho Castellano. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Hola, audiencia, tití y compañeros. Buen día, bárbaro. Por fin tenemos sol. Un día espectacular, como ustedes lo están viendo. Después de este viernes y sábado tan complicado, realmente muy difícil para trabajar los equipos, los pilotos, ir buscando una puesta a punto en cada momento de la pista, que fue realmente muy cambiante. Así pues que tenemos ahí una grilla armada que de pronto no va a ser todo lo real. Yo creo que algunos autos pueden tener algo mejor de potencial como para poderlo mostrar en pista. Así que creo que vamos a tener series muy entretenidas hasta que vayamos llegando al ordenamiento de la final. En un escenario que se presenta con la pista fría, básicamente, en el día de hoy. Algo sucia todavía en algunos sectores, obviamente, por lo que estuvo tan complicado con el tema de la llovizna. Así que aquí estamos. Todo expectativa. Vamos a ver qué pasa aquí en 9 de julio. Hay factores y hay detalles que hay que destacar también, ¿no? Y uno se pregunta a esta altura de la mañana, cuando se está por poner en marcha la primera de las series, más allá de todo lo explicado por Oscar Castellano. Ahora, yo pregunto, Pincho, hay muchos sectores que el pavimento es nuevo. Sumado a la lluvia, al mal tiempo del viernes y del sábado, ¿es otro de los factores que influye también? Sí. Hay como un riego asfáltico en algunos sectores que no estaría tan seguro de que esté bien adherido. Realmente creo que en algunas partes se comenzó a desprender algo ayer. Como ahora estamos viendo, todo ese barrito que fue lo del viernes y el sábado, ahora ya está convertido en polvo. Así que sigue siendo un elemento inadherente. O sea que va a estar muy comprometido el grip de los autos en este inicio, al menos, del domingo de hoy. Impresionante el día, como ha aparecido este domingo en la ciudad de Nueva de Julio, como también es impresionante la cantidad de público que ha ido ingresando. Sí, ya sé que se lo dije, pero se lo quiero repetir, porque durante toda la madrugada ingresó en forma permanente. ¿Qué te parece, Dani, si le vamos dando a conocer el orden de partida? Vámonos en la primera fila. Va a estar largando el Polman de ayer, Gabriel Ponce León, junto a Guillermo Ortelli, último ganador de la categoría. En la segunda largan Federico Litschi y Mariano Altuna. En la tercera fila para Tito Bessone y Martín Pichini. Cuarta fila para Emiliano Spataro y Gustavo Tadej. Desde la quinta fila partirán Henry Martin y Matías Jalaf. Sexta fila para Matías Rossi, Tito Retavizcaya. En la séptima largarán Brian Smith y Ariel Pacho. Octava fila de esta primera serie del TC para el Toto Echegaray y Nico Iglesias. En la novena largarán Rex y Armando Cianca-Glini. Y en la décima estarán, mire quién, el gurío Omar Martínez, el campeón de la categoría junto a Carlito Giavedoni. Bueno, vale recordar que el gurío Omar Martínez apenas salió a pista, a tomar contacto con la pista en la clasificación. Fue uno de los sectores críticos, el tránsito en la chicana que lo mandó afuera, rompió la trompa y no pudo conseguir una vuelta rápida. Giavedoni, que había tenido muy buen trabajo el viernes y que no lo pudo redondear el sábado, pero produjo que no le dio la altura, se le retiraron los tiempos y debe largar desde la última posición. Son los dos pilotos que estaban largando en la última fila. Aquí estamos a bordo del auto de Matías Rossi. Usted escucha el ruido de este motor. Está impresionante. Que nos ofrece desde arriba del automóvil de Matías Rossi. El ruido del motor que usted sabe que lo puede bajar para su celular. Suena el celular y tiene el ruido Matías Rossi. Por ejemplo, si usted es un fanático de Chevrolet. Es el sonido. Es el sonido de este motor que prepara Jorge Pedersori. Bueno, envía la palabra, Carbu, al 3033 y tenés este sonido del motor de este Chevrolet de Matías Rossi en tu celular. Se va a alargar, se va a poner en marcha entonces esta competencia, esta primera serie del turismo de carretera. Se vienen para la recta principal. Están largando por el lado de la cuerda. A la izquierda de la pantalla, Gabriel Ponce de León. A la derecha, Guillermo Ortelli. Veremos cuál es el movimiento que va a generar Federico Litschi. Vamos a ver, ahora desde arriba lo estamos siguiendo. Se va a poner en marcha esta competencia. Ya se van a ir acercando al semáforo. Comienzan a acelerarse los motores. Se va a ir al laucharría. Ahora sigue. Dejaron atrás el puente peatonal. Va a cambiar el semáforo. Van a comenzar a acelerar. Se va a alargar la primera de las series del TC. Ya el TC comienza a vivir su pasión, su propia pasión en esta serie, en estas primeras seis vueltas que tendrán la ciudad de 9 de julio. Largaron y Ponce. Ponce de León decididamente se va adelante. Segundo ha quedado, Guillermo Ortelli se lucha por el tercer lugar. Y Fede, Fede, Federico Litschi se ha quedado con la tercera posición. Lo ha dejado en el cuarto lugar a Mariano Altuna. Así van, en los primeros metros de la carrera. Vamos a ver cuándo dejen el curvón. Vayan a tomar contacto con la primera plana. Vienen todos muy juntitos allá atrás. Ahí veíamos el auto de Henry Martin. Junto con el de Quintura, Calcalla. Algunos que se movían a Demacia Jaláf. Ya dejan atrás la primera plana. Se van a ir a tomar contacto con la segunda. Nuevamente lo tenemos a Jaláf en pantalla. Y ahí hay algunos charquitos. Viene Ponce, se le viene a Osteri. Está muy cerquita a Litschi. Muy cerca a Altuna también. Es como que en ese sector de la pista se le han acercado mucho a quien está ganando hasta el momento en los primeros metros de la carrera. A ver qué pasa. Pacho por afuera lo va superando. A Rossi le iba ganando la posición. Por arriba del peralte en ese curvón. Aquí llegan a una velocidad realmente alta. Y Orteli. Orteli se le vino a Ponce de León. Puede haber novedades en la recta. Atención, eh. Aprovechan la succión. Y veremos si el Chevrolet puede con el Ford. Es el clásico del automovilismo argentino. Es el clásico del TC. Un Ford y un Chevrolet. Que ya ingresan en la recta principal. Que van a cerrar la primera vuelta. Ya la van haciendo de hecho. Están muy cerca uno de otro. Se trata de abrir Ponce de León. No dejarle la succión a Orteli. Y así no le permitió llegar muy cerca. Se mueve mucho. Se movió mucho Gabriel Ponce de León. Al ingreso de la chicana. Y ahí acortó distancia nuevamente. Gichel Morteli. Gichel Luna. Besone. Ya van saliendo todos. Desde el sector de la chicana. Junto con Tadell. Y así ya le vamos a estar clasificando. Cómo se movió pincho el auto del puntero. Sí, es normal. Porque al estar tan sucio. El auto no se apoya bien. Perfectamente en los cuatro neumáticos. Entonces se producen esos movimientos. O desplazamientos laterales del auto. Entonces realmente se complica la frenada. Es hasta que se limpia. Es toda esta frenada. Y entonces los autos van a comenzar a hacerlo de forma normal. Ahí lucha adelante. En la primera plana se le viene el Chevrolet. Se le viene. Ahí lo tiene en pantalla Guillermo Morteli. Ya estamos desde arriba. Desde el helicóptero también. Se va a la segunda plana. Ahí va muy bien el Chevrolet. Si sale bien armado veremos qué puede hacer en la contrarrecta. Donde alcanzan a desarrollar 240, 240 kilómetros por hora. Está detrás de Gabriel Ponce de León. Son dos pilotos extraordinarios. Se le viene, se le viene, se le viene, se le viene. Se le viene, se le viene, lo mostró por adentro, lo mostró por adentro, lo mostró por adentro, lo mostró por adentro. No le va a alcanzar. Están en pleno sector de frenaje. Van a venir para la recta principal para cerrar. Ahora lo que va a ser la segunda vuelta de la serie. Está atento. Esto de Paola. Esto del equipo de Guillermo Morteli. Junto a Eduardo Fernández. Se vienen para la recta principal. Hay una lucha impresionante entre el primero y segundo. Entre el Ford de Ponce de León. El Chevrolet de Guillermo Morteli. Van a la recta principal. Y ahí están girando muy parejo. Fue levemente más rápido, Morteli. Que Gabriel Ponce de León. Se abre demasiado Ponce de León. Van al frenaje de la chicana. Atrás al turno. Lo va midiendo a Lichi. Ahí. Ahí llegan juntitos. Y usted lo puede apreciar. Pero le vamos a ir dando a conocer estos detalles, Daniel. Está ganando Ponce de León. Morteli a 36 centésimos. Una vuelta muy similar. Le va a marcar en un segundo. Bueno, Henry Martín complicado. Esperemos que no llegue a la pista. Salió haciendo trompo de la chicana. Ponce de Cidartelli. Tercero, Lichi. Cuarto, Altuna. Quinto, Besone. Sexto, Tadei. Séptimo, Pichini. Octavo, Pataro. Noveno, estaba Henry Martín. Luego, Urreta Vizcaya. Jalaf. Pacho. Rossi. Llegará el 10.000 de adelante. No se le puede envenenar a Ponce de León. Ahora pareciera que Lichi se ha despegado algo de Altuna. Este Guillermo Morteli. Lo va a ir a buscar. Se movió mucho Lichi. Se le dio desacomodado. Sin embargo, no pierde la posición. Se le había puesto prácticamente de costado el auto del piloto panaraense. Se le vino mucho Altuna. Se le pone muy encima. Ahora el de Lovería. Está muy cerquita de Federico Lichi. Lo puede ir a buscar o no. Si se le da ahora, saca un poquitito la cola. El Chevrolet que le provee el J.C. Así van de juntitos. Que usted lo puede apreciar desde arriba. Pero también adelanta y lucha. Y lo están generando Once León y Orteli. Y ahí lo vemos a Besone. Besone que está negociando la horquilla. Vienen para la primera mitad. Se va a cerrar la primera mitad de esta serie. Sale con Maldo. Me parece que se le vinieron acercando al puntero. Tanto el tercero, el cuarto y el quinto. Se le puede dejar sumando. Y a poquito y a poquito. Acortando y encarar a Elburi. Como va superando Máquina. Lo vamos a ir ubicando en el clasificador también. Ahora desde arriba del Ford del Gurío Mar Martínez. A ver. Ahí estamos pasando sobre la recta principal. Once León. Está ganando esta carrera. Desde arriba del Ford del Paranaense. Ya salen de la Chicana. Se le viene, se le viene Orteli, se le viene Orteli. Se están juntando detrás de Federico Litsch. Alcuna Besone está ahí. Ahí se va afuera Smith. Vuelve, vuelve, vuelve. Hizo toda la isla de la Chicana. Smith volvió. Pero perdiendo el carrero. El Gurí se le puede venir encima y quitarle la posición también. Por parte del entrerriano. Ahí va a salir Martín Pichini. Aquí estamos nuevamente con la lucha por la punta. En tres vueltas. Gana Ponte de León, Dani. Tampoco tuvo que recuperar tanto como pensábamos en un primer momento. El Gurí Martínez. Quizás cuidando algo todavía con el auto, algo frío. Pero está a décimo quinto. Recién ha pasado cinco máquinas. En lo que va de las tres vueltas de la serie. Aquí lo tenemos a Ortegi. Peleando por la punta. Peleando con Ponce de León. Peleando por bon. A ver qué pasa en Ponce. Para saludarlo al Pato Silva. Buen día, Pato. Estás viendo una serie apretada. ¿Cómo crees que va a ser la tuya? Bueno, buen día. Seguramente va a ser peleada también. Lo que sí estuve mirando. O sea que esta serie tuvo bastante complicaciones en las primeras vueltas. O sea, estaba demasiado sucia la pista. Así que vamos a tratar de aprovechar esa... Si es que puede ser una ventaja para nosotros. Suerte. Buena carrera. Muchas gracias. Cariños a todos. El Pato Silva siguiendo atentamente por monitores la serie. Salieron de la ortilla. Parecía que lo quería empujar Ortegi. Pero claro, aceleró mejor de abajo el Ford. La recta principal. Ya pasan sobre lo derecho. Cierran la vuelta a cuatro de la carrera. Van al frenaje. Y ahí, ahí, ahí. Ahí se viene el Chevrolet. Que tiene mayor velocidad final. O al menos esa es la impresión que se ve desde aquí. O que se da en pista, Pinchot. Sí, puede ser. De todas maneras está tratando y obviamente toma la gestión. Lo que estaba viendo es que cómo demora la pista realmente en entregar grip. Fíjate que los tiempos están ahí bastante planchados en el minuto 36 y fracción. Realmente difícil encontrar un punto de equilibrio rápido para los autos en esta condición de pista, ¿no? Están saliendo del Curbón. Se van a la plana. Ahí lo tenemos. Ajalá. Detrás viene Urreta Vizcaya buscándolo al mendocino. Los automóviles que se van a ir ahora a girar en la plana. Y detrás aparece Pacho. Delante de Pacho. Uy, se movió un poquitito el auto de Tito Urreta Vizcaya. Lo sacaron bien. Está detrás de Calas. Viene Rossi. Viene Ariel Pacho. Adelante Ponce de León. Está ganando la carrera con Orteni que está cerquita. Y ahí lo vemos desde Rossi. Desde arriba del auto de Matías Rossi buscándolo al Tito Urreta Vizcaya. Pero no le pudo ganar la posición. Desde arriba del Chevrolet. Disputemos de este sonido. Ahí colocó la quinta velocidad. O sea que aquí vamos a buscar la velocidad máxima. Que como lo decía Titi hoy, estábamos alrededor de los 240 kilómetros. Va a venir una frenada muy violenta. Escuchémoslo. Toda aceleración. Está peraltado todo a fondo. Siempre poniendo la potencia hasta que lleguemos a lo que denominamos la olla. Donde se hace una frenada cortita, violenta. Un rebaje y adentro. Se va esperando Matías acá. Realmente lo vemos que lo tiene que esperar. Fíjate lo mal que salió Tito. Y ahora... No, esta es la primer plana. Una plana difícil. Bueno, ahora ya estamos en la punta. Y viene esa es la segunda plana. También una maniobra bastante complicada. Y acá vamos al pedante. Ya que es saliendo en velocidad y bastante complicado. Una muy linda maniobra de Rossi. Sacó la posición. Lo intentaba Pacho, pero no pudo. Gabriel Ponce de León se va a imponer la serie. Parte final. Van llegando a la horquilla. Ya la está negociando Ponce de León. Aquí lo vemos a Besone. Lo ha superado a Lifchi. Tito Besone ha ido hacia adelante. Ahora va a Altuna. Altuna por adentro le va ganando la posición. Tiene un golpecito atrás Lifchi. Pero va a ganar Ponce. Va a ganar Ponce de León. Va a estar arribando la bandera a cuadro. Sobre la recta principal. Ganó. Ganó Gabriel Ponce de León. Segundo Guillermo Ortelli. Queda tercero Besone. Hay un muy buen trabajo de Calaf. Que arriba en el séptimo lugar. Y Rossi que con una maniobra fantástica quedó octavo, Daniel. Sí, Calaf en este caso estrenando la motorización de Johnny de Benedictis. Muy buen trabajo en el mendocino. Ubicándose entre los diez. Ganó Ponce de León su sexta. Victoria parcial en el TC. Segundo Guillermo Ortelli. Fue tercero Tito Besone. Cuarto Mariano Altuna. Quinto Gustavo Tadej. Sexto Lifchi. Séptimo Calaf. Octavo Rossi. Noveno Urreta Vizcaya. Décimo Pacho. Un décimo quedó el Gurí Martínez. Décimo segundo Spataro. Décimo tercero Sian Caglini. Décimo cuarto Chegaray. Décimo quinto Rex. Puesto 16 para Pichini. Con vuelta menos finalizaron Nick Iglesias, Ryan Smith, Giamedoni y Henry Martín. La vuelta de honor para todos los pilotos que formaron parte de esta primera serie. El primer parcial del turismo de carretera. Victoria para un motor también de Johnny de Benedictis en manos de Gabriel Ponce de León. Me daba la impresión como que Ponce de León manejaba los tiempos. Fundamentalmente en Norquilla donde parecía que Ortelli se lo quería llevar puesto. ¿Lo hacía como con la intención sabiendo de que el Ford sale mejor de abajo? No creería Tití porque acá se está jugando el tiempo final de la serie para ir a buscar la posición de la final. No es... Sería lógico hacer esa política. Creo que hay que aprovechar y tratar de hacer lo mejor de lo mejor. Yo entiendo que él necesita alguna maniobra de entrar más despacio, que es lógica también que suceda. Entrar más despacio para salir mucho mejor posicionado al momento de entrar la potencia. Entonces si el auto tiene esa necesidad lo tiene que hacer y es correcto que así suceda. En este tipo de condiciones aquí estamos a bordo del auto del Curi Martínez y también de Guillermo Ortelli. Dos de los referentes hoy en el automovilismo argentino. Ford y Chevrolet, Chevrolet y Ford. En el caso de Ortelli con Chevrolet y en el caso del Curi Martínez con Ford. Pero también esta panorámica nos ofrece la posibilidad de disfrutar de la enorme cantidad de público que ha venido aquí a 9 de julio. Envía la palabra Carbo al 3033. Ponele a tu celular el sonido de los motores de tu pasión y mejor, pica en punta. Gabriel, felicitaciones. Una serie bastante apretada con Guillermo Ortelli. Incluso se movió bastante el auto en un momento. Sí, realmente al principio se movió bastante el auto. Después creo que pudimos marcar por ahí una diferencia a partir de la vuelta 4 en adelante. Pero bueno, porque por ahí nosotros empezamos a arriesgar un poco más y la temperatura de la pista cambió. ¿Se movía por la pista precisamente? Al principio sí, estaba muy fría la goma y la pista estaba bastante húmeda. Chao, Gabriel, suerte en la final. Chao, gracias. Gabriel Ponce de León. Muy bien, con la palabra de quien ganó este parcial. Nosotros nos vamos a una pausa y ya nos metemos en la segunda serie del TC. En la primera serie lucharon Ponce de León con Guillermo Ortelli. Guillermo no lo pudo superar, pero llegaron ahí nomás. Ahora vamos a ver reeditada la lucha entre Ford y Chevrolet porque va a estar largando el Pato Silva junto a este joven piloto que es Juan Manuelito Iglesias y que viene avanzando en su rendimiento. Detrás van a estar largando Aventini y Traverso. Así que allí también, entre el Ford y el Torino, veremos qué sucede. Por eso es que ya mismo presentamos esta segunda serie de TC. Muy bien, usted lo escuchó, ¿eh? La lucha Ford-Chevrolet, Chevrolet Ford, lo que ocurrió en la primera serie, lo que puede llegar a ocurrir en este segundo parcial del turismo de carretera. Ya escuchamos al ganador de la primera serie. Si quiere escuchar al segundo, seguramente debe estar con Andrés Perco. Andrés, te escuchó. Guillermo. Guillermo Ortelli, contame cómo fue la serie. Parecía en un momento que podías aprovechar que se movió un poco el auto de Gabriel Ponce de León. Después, ¿qué pasó? En la última vuelta, más que nada, el auto se me puso muy de costado en las dos planas. Pero bueno, ahora me entero que tengo una goma pinchada delantera-derecha, ¿no? Así que puede ser producto de lo que le pasó al auto. Después funcionó muy bien el auto, así que estamos bien. En el fin de semana, ¿qué diferencia con el gran auto que tuviste en la última, acá en 9 de julio? Tiene un poco más de kilos, pero después funciona todo bien. El auto está andando muy bien, o sea, no le veo gran diferencia. Suerte en la final. Chao, gracias. Guillermo Ortelli. Correcto. Quien se ubicó en el segundo lugar en la primera de la serie. Ahora, con el helicóptero que se va preparando, le damos a conocer el orden de partida de este segundo parcial, Daniel. Primera fila para el Pato Silva y Juan Manuel Iglesias. En la segunda, el gran Diego Aventini y Juan María Traverso. Tercera fila para el Patricio Di Palma y Ariel Robiani. Desde la cuarta largarán Fabián Acuña y Juan Pablo Giannini. Quinta fila, atención, donde está alargando Norberto Fontana y Maximiliano Juan. La sexta fila para Mariano Acebal y Sergio Guarnacia. En la séptima largarán Roberto Delbo y Néstor Riva. La octava fila la integran Claudio Vizeglia y Rafael Morgenstern debutando en la categoría. Fila nueve para Carlos Arrauzi y Enrique Candela. En la décima lo harán Lionel Ugalde y Luis Patita Minervino. A Patita Minervino le sucedió algo muy similar a lo que ocurrió con Giavedoni. En el día de ayer estaba vigésimo octavo en la clasificación, pero después tuvo inconveniente a la hora de pasar el galgo. Seguramente, mínimo, ¿no? Pero bueno, es para todos iguales. Es Juan Manuel Silva. Ahí vamos a estar con la cámara de carburando, siguiendo muy de cerca todas las maniobras y cada uno de los avances o no. A ver si lo pueden pasar o no también. Al pato Juan Manuel Silva, el piloto de Chaco y Marcos Di Palma, que desde un sector de la pista va a estar siguiendo esta segunda serie. Seguramente, ¿qué es lo que está haciendo su hermano el pato? Eva Roviani, detrás viene Fabiana Cullia. Ahí lo tenemos a Norberto Fontana y también a Juan Piglianini. Se vienen acercando hacia la recta principal. Se va a poner en marcha esta segunda serie del turismo de carretera. Fantástica jornada en lo climático. El tiempo realmente está bárbaro. Por adentro está alargando un Chevrolet, por adentro está alargando un Ford, por afuera un Chevrolet. Ahí vemos a Juan Manuel Iglesias. A Juan Iglesias, el de San Pedro. A la izquierda de la pantalla, el auto rojo y blanco del pato Juan Manuel Silva. A la derecha, Juan Iglesias. Ya se van acercando al semáforo. Detrás lo tenemos a Diego Aventilla, a Juan María Traverso. Un Ford y un Torino también. Todas las marcas están peleando por la punta de cada una de las series y también, por qué no, de la final en el día de hoy. En esta jornada, octava fecha de la temporada para el turismo de carretera. Les recordamos, siete carreras, siete ganadores diferentes. Tres lo hicieron por primera vez en su carrera deportiva dentro del TC. Acá se va a alargar. Se va a poner en marcha. Segunda serie del turismo de carretera. Se alargaron. A ver qué sucede, Silva. Silva por adentro y el Juani quiere por afuera. Ahora Silva, una trompita, una trompita, una trompita. Traverso, ya está tercero y cómodo. Y Silva, Silva dominó. Se quedó con la punta de la carrera. Nada va a ser sencillo. Se abre demasiado. Trata de sacar la trompa para guardar más la trompa sobre la cuerda. El piloto de San Pedro se viene a Traverso. Va a seguir el ritmo del Torino también. Quedó Aventín detrás de Traverso. Fontana va por afuera tratando de ganar posiciones. Lo quiere hacer con Rodiani. De todas maneras van a llegar a la plana. Le va a quedar la plana para Fontana y ganar esa posición. Y ahí va, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es el auto de Delbo. Es el auto de Delbo que quedó patinando. Había seguido de largo. Y ahí trompodea Rousy ahora. Y se quedó Guarnacia también contra las gomas. Era, eran dos los autos en realidad. Habíamos visto el de Delbo y el de Sergio Guarnacia que quedó contra los neumáticos. Llevan en pleno curvón. Están ahora en la contrarrecta. Se van a ir a buscar el frenaje. Se viene Traverso. Habrá que estar atento a lo que pueda hacer el flaco. Se viene Diego Aventín. Está Juan y Frenando detrás de Silva. A ver qué hacen. Todos muy juntitos. Aparece el pato de Palma también. Está Fontana. Ahí va Seba. La cuña por afuera superando los maximilianos. Juan. Van a salir de la horquilla. Y ahora nos vamos hacia la recta principal. Con el auto de Juan Manuel Silva. A ver, disfruten el sonido del motor del Ford. Saldo de Juan Manuel Silva. ¡Vamos! Te quiero recordar que este sonido se lo podés agregar a tu celular, a tu teléfono móvil, lo podés hacer marcando la palabra Carbu 3033 y te quedás con este sonido, tenés rebajes, tenés cuando se pone en marcha el motor, tenés cuando vas tirando cambios para arriba, tenés para disfrutar de esta verdadera pasión, se le vienen eh, se le vienen al Pato Silva sobre lo derecho, a ver qué pasa ahora, salieron mejor armados, se le vino Iglesias, se le vino Traverso, si viene el Pato Silva es como que transita mejor la parte de atrás, llegan al frenaje, se van a la Chicana, embocan la Chicana, está muy cerquita el Pichirrile, ya está muy cerquita Flaco con María Traverso, se le vino Diego, se le vino el Pato y se le vino Fontana, y ahora, ahora me parece que puede haber otra carrera, veníamos viéndolo a Silva, que estaba algo tranquilo, no está comenzando a apurar el de San Pedro, el chico de San Pedro comienza a atacar la posición de Silva, van dejando atrás el furgón, Traverso está a la expectativa, insisto con el ritmo del Torino, habrá que tenerla en cuenta en la final también, se vienen fuera de la primer plana, giran hacia la izquierda, ya lo va haciendo Iglesias, Traverso y Diego Aventín, están buscando ahora la segunda plana, quizá va bien el Piarito Traverso, hacen la segunda plana, sale bien armado el furgón, pero ahí, ahí es como que transita mejor, o tracciona mejor, o no sé qué, pero Silva saca una ligera diferencia por sobre Iglesias, a ver, a ver, a ver, a ver ahora, porque ahora en el desarrollo de la velocidad plena, veremos qué es lo que sucede, muestra el auto por adentro, pero no tiene espacio, se guarda detrás, tiene que salir pegadito, pegadito a Silva, se quiere traer novedad, se abre Diego, no va a poder contraverso, está muy cerquita el Pato de Igualpa, está muy cerquita el Roberto Fontana también, esta es la horquilla que los va a desembocar, en la recta principal, para cerrar, la primera mitad de esta serie, con Silva que trata de escaparse, no se lo permite el Pichito Iglesias, y ahora le descontó de nuevo, desde el helicóptero, esta imagen, esta toma, para que ustedes tengan una referencia de cómo están en la pista, se le vino a Diego, a Traverso, se acerca, se acerca en el frenaje, van a la chicana, negocian la chicana, y ahí, ahí se juntan absolutamente todos, vamos ordenando el clasificador, hasta el momento Daniel. El más rápido en pista a esta altura de la carrera, Fabián Acuña, que viene en el noveno lugar, giro incluso más rápido que el puntero Silva, Silva mantiene una diferencia de 41 centésimas, por el Pichito Iglesias, el tercero es Traverso, 96 centésimas, cuarto Aventín, quinto el Pato de Palma, sexto está Fontana, séptimo Robián, octavo Giannini, noveno a Puña, décimo Juan, luego a Cebal, Riva, Candela, Ugalde y Morgenstern en los 15 primeros lugares. Atento estaba Marcos Laborda, que está a cargo del auto de Juan María Traverso, se cierra, salió mal armado y va Diego, va Diego, va Diego, va Diego, va Diego, va Diego, quiso Diego y pudo, pudo, Diego Aventín se mete el Pato, el Pato, el Pato, el Pato puede hacer precio, dos por uno, dos por uno, no pudo con ninguno, no pudo con ninguno, el Flaco va a la chapa los dos, los dos Torinos están a la chapa por adentro, el Flaco por afuera, el Pato se le mete Fontana, 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 Fontana en una maniobra, puede ser extraordinaria la maniobra del diarrecife, llegan, miren cómo llega, espectacular, y Traverso pudo, Fontana por adentro, cuidado que se tocan, cuidado que se tocan, y ahí se aplaudieron, y el Pato, el Pato pudo quedarse con esa posición lo que va a ser la mesa de Capel, uno entre estos dos en arrecife. Cómo se vienen dando, eh, muy buena carrera, muy buena, la maniobra de los tres, tanto de Traverso como de Fontana, el Pato de Palma por tratar de superarse. Iglesia lo va a ir a buscar, ahí llega muy cerquita la chicana, Diego ya está tercero, el Flaco que va a intentar recuperar esta maniobra, esta instancia de la carrera le permitió a Robiani y a Giannini acercarse, viene rápido desde atrás, se sigue acercando a Fabián Andrés, a Cuñal de Tandil, también a todos estos pilotos, se van a dar al curón ahora, van a ir a tomar contacto con la primera plana, y a ver, Fontana le intentaba con el Pato de Palma, es que no se pueden dar el lujo de no salir bien acomodados, va por afuera, va por afuera, cuidado la parte sucia, le tiene que cambiar la trayectoria, le va a quedar la cuerda al Pato, no lo puede pasar, los dos de arrecife se están feriando esa posición, y pudo, pudo el Pato mantenerse delante, y atención, no se le pudo escapar, ahora no se le pudo escapar el Pato a Juan Manuel Silva, al otro Juan Manuel a Iglesias. Sí, realmente, una lucha espectacular, lo del Pichito Iglesias es bárbaro, realmente está poniendo presión sobre Silva, creo que es importantísimo para él, ya como maduración, como piloto, fíjate cómo pone el alto por un lado o por el otro, estamos tratando de buscar un hueco, y si no lo tiene, llenarle el espejo, realmente es muy buena la conducta de manejo, es para destacar, y ahora vamos a ver si en la recta le puede dar, cosa que no va a ser fácil, pero lo va a intentar. A ver qué pasa, a ver qué sucede, tiene que aprovechar la succión, usted lo escuchó a pinche, puede haber novedades o no, está ganando el Force, viene el Cholore, ahí está, junto con su tío Tato Iglesias, el mismo que le hace el motor, va a tener que salir de la succión, pero todavía no Juan, no va a poder hacerlo, hay una luz a favor del Ford, y van a llegar al frenaje de la Chicana, con Sito adelante, y Juan Iglesias que está, está cerquita, que no lo deja escapar, Traverso quiere recuperar terreno, lo quiere pasar nuevamente a Diego Ventín, pero no puede, y esta otra parejita, que está en un duelo muy particular, un duelo de pueblo, así, entre el Pato de Palma y Norberto Fontana, pero volvemos a la punta, no tenemos al líder que Silva, el segundo que Juan Manuel Iglesias, ahí van tercero y cuarto a Ventín y Traverso, ya salieron de cámara también, el Pato de Palma y Fontana, Robiani, que va con Giannini, detrás va apareciendo a Acuña, que vino remontando desde atrás, estamos en el último circuito, son los últimos tramos de la carrera, se le vino Juan y se le vino Juan y vamos a ver, vamos a ver si puede o no, ahí salió armado más cerca que en vueltas anteriores, tiene que aprovechar el tránsito del Curbón, ahí como lo vayan haciendo los dos, salen pero, pero hay una diferencia a favor de Silva, que le va a permitir llegar mejor armado, a la horquilla y quedarse con el final de la serie, ya comienzan a frenar, van a salir de la horquilla, este es Silva, el primer plano para el chaqueño, que es cerquita, a ver cómo salen, a ver cómo salen, salieron muy juntitos, al final va a ser muy apretado, no le dan nada de tres igual de San Pedro, va a ganar Silva, se va a imponer en esta segunda serie, va a ganar, ganó, ganó el Pato, Juan Manuel Silva, fueron otros, Juan Manuel no le dio respiro, bajo ningún punto de vista, a lo largo de toda esta segunda serie del TC, ahí está la imagen de quien se impuso en este parcial. Gran victoria de Silva, quedó segundo, muy buen trabajo Juan Manuel Iglesias, tercer lugar en la serie para Diego Aventín, cuarto finalizó Juan María Traverso, quinto lugar para el Pato de Palma, que le ganó el duelo a su coterráneo Roberto Fontana, séptimo finalizó Robiani, octavo Giannini, noveno Acuña, el décimo lugar para Maxi Juan, un décimo quedó a Ceba, el décimo segundo Riva, décimo tercero Candela, décimo cuarto Galde, décimo quinto quedó Viseglia, puesto 16 para Morgaster, 17 a Rauzi, con vueltas menos Roberto del Bodo. Muy bien, los autos que ya están en esta vuelta de honor, me quiero sumar a lo que recién decía Pincho Castellano, ¿no? Supo contener el ímpetu y todas las ganas de la juventud de Juan Manuel Iglesias, porque lo pudo haber llevado a cometer un error en cualquier momento, sin embargo, sin embargo lo hizo con el mismo profesionalismo que lo caracteriza en cada carrera, y que de alguna manera el Pichito también siguiendo los pasos de su padre, y en este caso la trayectoria del Pato Silva. Totalmente de acuerdo Tití, realmente que es fantástico, creo que para Iglesias Grande es una satisfacción, ya lo vamos a ver por ahí, realmente debe estar contento por lo que su hijo está dando, y que yo creo que va a tener que empezar a preparar el ganchito para colgar los guantes, Iglesias Grande, para que el Pichito lo viene empujando. Muy bien, me decías de la serie Daniel, que hay que decir que fue más rápida, tres segundos más rápida que la primera ganada por Ponce León, por lo tanto Silva se aseguró un lugar en la primera fila de la final. Señores, vamos ahora al sector de los boxes. Pato Silva, te dio trabajo la serie, pero la ganaste, y además tenés el privilegio de ser uno de los integrantes de la primera fila, porque fue más rápida que la anterior. Bueno, contento, realmente el Pichito venía muy rápido, creo que le hicimos una diferencia importante al tercero, me exigió en toda la serie, pero bueno, feliz, el auto funcionó muy bien durante todo el fin de semana. Mérito, obviamente, a todo el equipo, a todos los chicos del Jota Perreis, en el laborito, me entregó un motor bárbaro, Canapino, Jorge Cristóbal y Fraco, a todos. Bueno, y quiero también, aunque en la final va a ser el resultado para él, pero ya empezar a dedicárselo también a un gran integrante del equipo, que por un problema, por la desaparición de su madre, hoy no puede estar acá, Willy Kislin, a toda su familia, desearle mucha fuerza, y bueno, cariño siempre para todos. Chao Pato, suerte. Chao, hasta luego. Bueno, el Pato Silva, nosotros también saludamos a Willy Kislin, desde aquí, desde 9 de Julio, hacedor de importantes cosas en ese equipo, en especial en estos momentos con el Pato Silva. A ver, ¿está Iglesias? Bien, Iglesias, muy bien, presionando, apurándolo al Pato Silva, no se pudo, pero por poquito. Faltó poquito, realmente muy contento, agradecerle a todos los chicos, porque el auto funciona bárbaro, hay que acomodarle una pequeña ida de cola que tiene, en lo que es la olla, y creo que podemos ser grandes protagonistas de la final, así que bueno, el Pato muy bien largó, así que, este bueno, felicitarlo a él y a todo su equipo, esperemos en la final poder pelearles. Ir al frente, el objetivo, la idea. Sí, sí, faltó muy poquito para tirarme, lo que pasa que nunca llegaba, ni a siquiera ponerle el auto un poquito, no es cierto, si no hubiera arriesgado, pero llegaba ahí cerca, y me daba ganas, pero era para el toque, y bueno, para mí también fue bueno, este segundo puesto a la serie, así que, tenemos un gran auto, y a la final vamos a pelear seguramente. Juan Manuel Iglesias. Correcto señores, con esta imagen, nos vamos a una pausa, esperando la tercera serie del TC. ¿Se acuerda que en la primera serie, la pista estaba sucia con mucha tierra? La segunda, lógicamente, fue más rápida, y tuvimos buen espectáculo, muy buenas maniobras. Ahora, en esta tercera, la pista está en perfectas condiciones, y entonces, veremos cómo Berna, con Marcos Di Palma, se desempeña, largando desde esa primera fila, mientras que Moriarty, con Ledesma, tendrán una lucha también, muy especial. Por lo tanto, vamos a ver, concretamente, si esta serie, puede ser más rápida, que las anteriores, o, queda adelante, el Pato Silva, como para alargar la final. Vivamos ya, entonces, intensamente, la tercera, serie de TC. Qué impresionante, la cantidad de público, que ha ingresado, durante toda la madrugada, ¿no? Pero también, el fenómeno, se daba, desde, el momento que, el día, viernes fue horrible, que el sábado amaneció lloviendo, y sin embargo, ingresaba a público. Ahora, desde el momento que comenzó, a limpiar el tiempo, que comenzó a cambiar, el público, ha tomado la determinación, ha determinado venir, ha determinado, eh, radicarse en este escenario, para vivir una jornada muy especial. Bueno, señores, ya están los autos, tomando contacto, con la vuelta de presentación, se viene la tercera serie, se viene otro duelo, entre el clásico, el clásico del automovilismo argentino, ¿qué pasa? No, me preguntaba, acá en boxe, gente amiga tuya, gente de tus pagos, que, si pueden tener el sonido, de los motores, cuando arrancan en la vuelta, de inicio de una, de una carrera. Decile que sí. En el celular, ¿no? Sí, sí, sí. O están escuchando, lo que estaba diciendo. ¿Se puede también? Decile que sí, que cuando arrancan, en la carrera, pueden tener, cualquiera de las marcas, que componen el turismo de carretera, pero también de todas las categorías, del automovilismo argentino. Estamos hablando del TC, del TC 2000, del Top Race, del turismo nacional, pero, ¿cómo lo consiguen? A través de un mensaje de texto, por ejemplo, enviando la palabra Cargo, al 3033. Y va a tener el sonido, de los motores del TC, o de lo que usted elija. Vamos con la grilla de partida. Bernay, Marcos Di Palma, la primera fila, Moriatis y Ledesma, en la segunda. La tercera fila, para el Bocha, Ciantini, Julio Catalán Magni. Cuarta fila, de esta tercera serie, para Sergio Aloy, Matías Nolesi. Desde la quinta fila, partirán Alejandro Ochoanero, y Lalo Ramos. La sexta fila, la integran Omar Tanoni, y Leandro Iglesias. En la séptima, largarán Javier Balsano, y Fernando Pichi Iglesias. La octava, la integran Pablo Soto, y René Zanatta. Fila nueve, para Roberto Videle, Alejandro Urtubey, y en la fila diez, largarán, ¿quién debuta? Alejandro Vini, junto a Juan Cruz Pizandelli. ¿Cómo era, Titi? ¿Cómo era? No entienden tus amigos. Porque vos podés tener... ¿Cómo había que hacer? ¿Cómo tenés que hacer? Sí. Y lo podés hacer de dos maneras. Sí. O envías, el mensaje de texto, marcando la palabra, Carbu. Y pará que anote, pará, pará que anote. Anotá, anotá. Dale, dale, despacito. Carbu, al treinta, treinta, tres. ¿Eh? Y si no podés marcar, Carbu, treinta, treinta, tres, y bajás el sonido que querés. ¿Vos querés cuando se pone en marcha el motor? ¿Vos querés cuando...? No, tus amigos estaban acá, ansiosos con eso. Bueno, bueno, aplícaselo, aplícaselo que se larga la serie ahora. Se larga la serie, vamos. Aquí lo tenemos al Pichi Iglesias, aquí lo tenemos también a René Zanatta, detrás viene Alejandro Urtubey, más atrás Juan Cruz Pizandelli, Alejandro Vini, está alargando desde la última fila, también quien está debutando, pero atención, desde adentro estará alargando el Ford del Tavo Rafael Verna, desde afuera el Chevrolet, con esta toma, con esta imagen de Marcos Di Palma, hasta ahora el duelo vino quedando para Ford, con Ponce de León, con el Pato Silva, y ahora qué va a pasar, se lo vamos a contar en estas seis vueltas, que se van a disputar en un momento más. Ya se va a ir al Laucha Ríos, los va a dejar para ir a definir, en pleno curvón, las posiciones, detrás se está alargando Moriarty, y Cristian Ledesma también, otro Ford y otro Chevrolet, vamos a ver qué es lo que sucede, ya van a llegar a la altura del semáforo, van a comenzar a acelerar, a ver qué pasa, está en rojo, está en rojo, cuando se apague el rojo, se pone en marcha la serie, definitivamente se alargaron, Marcos, 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 me parece que salió mejor armado, hay una trompita a favor del Chevrolet, una trompa, una trompa, Marcos, el Tavo, el Tavo, el Tavo, está primero, está primero Marcos Di Palma, por afuera se viene el Edesma, se viene, se viene el Edesma, lo intentó por afuera, se abrió el Tavo Verna, puede guardar el auto por adentro, y puede ganar la posición, a ver qué pasa, lo va a intentar por afuera, sin embargo, no le permitió el radio ideal, como para llegar a meter el auto, está primero Marcos, a ver, ahí trompo de Zanatta, ahí quedó Renel de Rafaela, lo trata, lo intenta de poner en marcha, para volver nuevamente a la carrera, quedó sucio la pista, y ahí está Leandro Iglesias, evidentemente existió algún toque entre ellos, quedó Leandro Iglesias sobre uno de los costados de la pista, ahí tenemos la otra toma, para que usted tenga una panorámica en estos momentos saliendo del curbón, se van a ir en la contrarrecta, buscando el desarrollo de una velocidad impresionante, llegando a 240 kilómetros por hora, a ver, a ver, a ver qué pasa, lo está apurando Ledesma, se le viene Moriarty también, adelante está Marcos, que ya comienza a negociar, en estos momentos, este sector de la horquilla, Moriarty que lo va a ir a buscar a Ledesma, lo intenta, sale bien armado el Manu, desde arriba, desde esta toma del helicóptero, que tiene la posibilidad de ver esta interminable frila india, que vienen todos muy juntitos, Marcos se encana la recta principal, va a superar, ahora la línea de censores, para marcar la primera vuelta, por sobre Bernal, Ledesma y Moriarty, que vienen todos juntos, Moriarty lo viene a buscar a Ledesma, está hecho un sandwich, entre los dos autos del Lincoln, ya se van, ahora la chicana sale, ya recibe, lo haciendo el tabo Rafael Bernal, que tiene un buen auto, le trae bien el Ledesma Moriarty, y luego, que nada parece, Catalan Magnin, un buen trabajo parcial hasta el momento, ya están saliendo, no lo veo al Bocha, ahí adelante, al Bocha Ciantini, y veremos cómo, cómo está ubicado después, si bien, al pie de la pantalla, lo vemos noveno Daniel. Sí, había pasado noveno, pero parece que pasó de largo ahí, en la chicana, perdió algo de terreno, y ahí viene lentamente, una lástima, para el Bocha, que ha perdido mucho terreno, ha quedado casi último. Correcto, ahí lo vemos al Bocha Ciantini, pero vuelve lento, con algún inconveniente, al ganador de la carrera de Buenos Aires, ya están saliendo los autos, en este momento de la segunda plana, se viene Moriarty, lo va a ir a buscar al Ledesma, este es el man Moriarty, del actual puntero del campeonato argentino, del turismo de carretera, para irlo a buscar al Ledesma, detrás, Bernal no puede con Marco Di Palma, se quiere escapar, Marco había marcado la diferencia, en la primera vuelta, se viene Moriarty, puede o no puede, puede o no puede, atras, aló, quiere avanzar una posición también, lo va intentando con Catalan, la cuerda la tiene el pingüino, ahí va Ramos, detrás va Nolesi, buen trabajo, ahí lo tenemos a Balsano, y a Soto, y ya pasa también, Urtube y Roberto Videli, se vienen para la recta principal, y Marcos, Marcos está ahí, un tronco de Benchiqui y Videli, el despilar se va al pato, va a volver a la pista, ya lo está haciendo, pero se mueve mucho, saca mucho la cola, ya están sobre los derechos, a ver el mano, a ver el mano, a ver el mano, no pudo, tiene que cambiar la trayectoria, le deja la parte de afuera, Ledesma sigue siendo el tercero, en esta clasificación, desde hasta el momento Daniel. Con dos vueltas cumplidas, esta serie es la más rápida de las tres, hasta el momento, está ganando Marcos Di Palma, segundo Berna, a 87 centésimos, tercero Ledesma, 1'35", el cuarto Moriati, quinto Catalan, sexto a dos, séptimo Ramos, octavo está Nolesi, noveno Chonero, décimo Tanoni, un décimo está el Pichiglesia, décimo segundo Balsano, décimo tercero Soto, décimo cuarto Alejandro Urtubey, décimo quinto Alejandro Vini. Era lógico, que suceda esto, que la tercera al menos, esté presentando como la más rápida, Pincho. Sí, era totalmente lógico, recién ahora se están haciendo tiempos que son bastante parecidos a lo que debieran ser, todavía no son todo lo rápido, pero la pista se está secando, se está limpiando, se está engomando nuevamente, por eso se van a mejorar los tiempos bastante menos. A ver si puede, Manuel Moriati con Lledesma, casi, casi, Ivana Rose va por adentro, va por adentro, Lledesma cierra la marcha, no lo dé, permite el paso, hay Manuel Moriati que se vuelve loco, aquí lo teníamos a Calle Caracini, siguiendo desde abajo, su director deportivo, que le da órdenes también, y aquí lo tenemos desde otro ángulo, usted no se va a perder ningún detalle, se le viene Aló, no puede con Catalanmany, se le viene Ramos, se están juntando todo detrás de él, sí Dani. Hay bandera negra para Leandro Iglesias, por haber recibido ayuda externa cuando se había despistado. Bueno, entonces está escribido, en forma parcial, va a tener que ir al repechaje, Leandro Iglesias, con el equipo de salto, con el sechero letra del 93, ya estamos sobre la recta, me parece, se le vino, se le vino en esta vuelta, Verna, Marcos Di Palma, pero no fue una vuelta lenta de Marcos, va el Manu, va el Manu, va el Manu, quiere, 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 no pudo, no pudo, en el final de la recta principal, van tomando contacto con la Chicana, ahí prevaleció, dominó Ledema, que sale un poquitito más arriba, más abajo, lo va haciendo Moriarty, la lucha está ahí, les decía que no fue una vuelta lerda, o lenta de Marcos Di Palma, fue muy buena, la de Verna, Daniel. Sí, descontó 21 centésimas, en estas oportunidades, se le viene encima, el tabo a Marcos Di Palma, hay 65 centésimas, la diferencia entre el primero y segundo. Ese era Lalo Ramos, que lo va buscando, a Sergio Aló, detrás viene Alejandro Echonero, y así está dada la carrera también, más atrás aparecía Matías Nolesi, ya están sobre la segunda plana, va Marcos Di Palma, va Verna, me parece que se le viene el tabo, comienza a chicar, sobre la segunda parte de la serie, encararon la segunda vital, para ir a cerrar la cuarta vuelta, si te escucho. Pasó por Vox, está Noni otra vez en pista. Bueno, correcto el de Bombal, entonces volvió a la pista, ahí va eh, ahí va, se cierra, se cierra, se cierra, se tocan, se tocan los dos, se va afuera Ledesma, y como volvió Moriarty, perdió, la posición con Catalan Mani, con Aló también, volvió Ledesma, Ledesma se había cerrado, para no dejarle el hueco, y bueno, no hizo tiempo a sacarlo Moriarty, ¿algo de eso puede haber ocurrido? Sí, yo creo que, tal vez se le fue un poco la mano a Cristian, en cerrar la línea, y el auto le tocó a los truchos, y se les acomodó realmente feo, se tocaron, una lástima realmente eh. Está tercero Catalan Mani, quedó cuarto Ledesma, ahí va Moriarty, recuperando terreno, ahora lo va superando para afuera, ahora lo ha dejado atrás al de tren Krauken, ya se van al frenaje, comienza a moverse los autos, Catalan delante de Ledesma, y Moriarty que lo va a ir a buscar de nuevo, y el Manu quedó ahí eh, lo tiene medido, y en cualquier momento le va a meter el auto, normalmente se juntaron todos, va Tonero, va Ramo, va Noles, a ver qué pasó, ahí va eh, iba metiendo el auto, cierra la marca de Ledesma, pero prácticamente tirando dos ruedas al paso, creo que quedó totalmente evidenciado, desde el helicóptero, cuando vuelve Moriarty no se lo llevaron puesto, de casualidad, al actual puntero de este campeonato argentino, turismo de carretera, pero, pero puede haber novedades, nada, nada está dicho, hasta que caiga la bandera a cuadro, de la vuelta 25 del TC, ese es el afloto, aquí lo tenemos nuevamente, a Catalan Mani, a Ledesma Moriarty, a los ocho en el ramo, nuevamente Ledesma delante de Moriarty, ahí está la lucha, Marco, tiene nueve décimas por sobre Berna, y Berna que por momento se acerca, pero vuelvo a esta carrera, a esta lucha, a esta contienda, que tenemos en pista en estos momentos, para ir a buscar, el frenaje y el ingreso a la horquilla, estamos con cuatro vueltas, sale Berna de la pantalla, aparece Catalan Magni, y estos son los actores, que pelean por el tercer puesto, el Pichiglesia que venía luchando con Pablo Soto, aquí lo tenemos en primer plano también el de San Pedro, Catalan sale un mejor armado que Ledesma, no puede Moriarty de este duelo, contiene Ledesma, duelo que puede repetirse en la final, al hoyo sonero, está detrás, Ramos, lo va al Pichines, y a Pablo Soto, el auto de Javier Balsano, lo van saliendo a la pantalla, apareció el de Alejandro Urtube, y allá atrás, iba apareciendo también la máquina de Sanata, que estaba recuperando algo de terreno, ya van a la chicana, está juntito el Chevrolet y el Ford, ingresaron ahora en la última vuelta, último circuito de la serie, y Marcos, Marcos quiere imponerse en este parcial. Sí, y están muy parejas, la serie ganada por Silva, con esta, que está corriendo Marcos, que está ganando Marcos, hasta ahora, Silva, estaría alargando desde el mejor lugar en la final, por muy poquito, veremos qué vuelta puede hacer Marcos, en esta última, está ganándole a Bernas, el tercero Catalamán, el cuarto Ledesma, y el quinto, el puntero del campeonato, de Manuel Moriarty, que ha ido para arriba, en las últimas dos vueltas, Marcos, más allá de que mantenga la diferencia, con el Tavo Bernas, ya aparece, Catalan Magni, aquí está la lucha, de Desmarcos Moriarty, como Sergio Alon, en cuanto a la serie, le pegaron al pianito, salieron bien armados, de la segunda plana, Alon, muy buen trabajo también, se encuentra detrás de este auto, del Manu Moriarty, aquí van buscando el final de la carrera, desaceleración plena, se cierra de nuevo, lo va a tener que buscar por afuera, y me parece que ahora va a poder, y me parece que ahora va a poder, y va a poder o no va a poder, va a poder o no va a poder, estira, 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 Ledesma, estira, Ledesma, estira, Ledesma, y pudo Ledesma, casi pierde el lugar con Alon también, el auto de Moriarty, y ahora van saliendo de Nortilla, el que va a ganar es Marcos, Marcos Di Palma va a ganar, se cierra, va Moriarty por afuera, un final apretado, va a ganar Marcos, ganó, ganó Marcos Di Palma, y Moriarty pudo, pudo Moriarty por afuera, lo peleó, lo buscó, lo intentó, y lo consiguió, para llegar en el cuarto lugar, no podía, porque realmente se le complicaba muchísimo, le complicaba el trabajo a Ledesma, pero me parece que acá le está mandando un mensajito desde atrás, el Manu Moriarty diciéndole, a ver, levantó la mano, Ledesma también, pero algo le está diciendo de arriba del auto, creo que, indudablemente se le complicó, en el desarrollo, de la parte final, está hundido la parte trasera del Chevrolet de Ledesma, pero fue producto de, aquel golpe que habíamos visto en la salida del Curbón Peraltado, buscando la, la recta que nos va llevando, hacia la horquilla, te confirmo, te confirmo que la más rápida de la serie, la más rápida es la ganada por Juan Manuel Silva, Marcos no pudo, estará marcando desde el lado externo, en la primera fila de la final, junto al Chaqueño, Marquitos ganó esta tercera serie del TC, quedó segundo, Berna, tercero, Catalán, cuarto, Moriarty, quinto Ledesma, sexto, Aló, séptimo, ocho enero, octavo, Ramos, noveno, el pitch Iglesias, décimo, quedó Sopto, un décimo, décimo, quinto, Redesanata, puesto 16, ya con vueltas menos para Marta Loni, Leandro Iglesias, Vini y Ciantini. Boxes. Muy bien, vamos a Boxes. Bueno, llegó rápido el Tavo Berna. Tavo, contale a la audiencia la serie que acababa de ver, cómo la viviste vos, qué se podía hacer. Bien, el auto muy bien, por suerte bien, vamos a ver la final, esperamos a tener buen ritmo para pasar la final. Estaba áspero Marcos, ¿no? Estaba con auto muy rápido. No, venía bien, me ganó bien la alargada, y bueno, traté de seguirlo, estuvimos siempre, siempre ahí, en la última vuelta me descontó un poco, tenía una pequeña de cola y nada más. Bien, la palabra del Tavo Berna, ya seguimos. Envía la palabra Carbo al 3033, ponele a tu celular el sonido de los motores de tu pasión, y mejor, pica en punta. Eh, contame, Manuel Moriarty, cómo fue la serie, pero más que nada, qué pasó con Cristian Ledesma, cómo fue el tema. No, nada, veníamos más rápido, y lo buscaba por un lado, buscaba por otro, y me venía, partiendo por un lado, por el otro, y, y le meto la trompa a la salida del Curbón, se cierra y se enganchan los autos, y después empieza a hacer señas, a pararse en el freno, en lugares lentos, para que se me acerque uno de atrás, haciendo señas, y creo que, hacer señas, arriba del auto, lo hace cualquiera, que me lo venga así a la cara, a ver si tiene huevo. Por eso, ¿vas a hablar con él ahora? Si viene él, le hablo, y si no, no. Bien, la palabra de Manuel Moriarty, a ver si está Marcos Di Palma, acá está Marcos, tranquilo, recién bajado del auto, Marcos, recién hablábamos con el Tavo Berna, y reconoce que tuviste un gran arranque, y además tenés un gran auto para ganar. Sí, creo que sí, que en el arranque, tuve la suerte de poder, pasarlo, y a partir de ahí, las cosas fueron bastante más, más fáciles para, para nosotros, ¿no? Porque íbamos rápido, íbamos muy rápido en la plana, íbamos rápido en el Curbón, creo que era un poquitito superior en todos lados mi auto. Primera fila con Silva. Primera fila con Silva, no sé si estábamos más rápido, me parece que fue más lejos. No, él, la de ellos fueron más rápido, la de Silva. Claro, pero cálculo que vamos a andar igual, no va a ser muy difícil la final de llegar, me gustaría llegar, y me gustaría ser protagonista en Buenos Aires. Chao, suerte. Chao, hasta pronto. La palabra de Marcos de Palma, no ha llegado Ledesma a este lugar, no lo vemos. Bueno, nos quedamos con el testimonio de Moriatis, veremos qué pasa con este tema. Muy bien, señores, entonces, los protagonistas de la tercera serie, bueno, parte de ellos, porque faltaría Ledesma. Sí, Andrés, ¿qué pasa? Bueno, Ledesma va a ir a hablar con los comisarios deportivos, vino uno de ellos aquí, van a estar seguramente minutos más con la deportiva de la CTC para ver cómo resuelven el tema. Bueno, muy bien, gracias señores con esta imagen, vamos a una pausa, y ya seguimos desde 9 de julio.